hola acuario soy maya luna y esta es tu lectura del 19 al 25 de julio vamos a ver acuario que dicen las cartas para ti en esta ocasión voy a comenzar con una lectura general para ver cuáles van a ser los acontecimientos que con mayor fuerza o que mayor relevancia van a tener en tu vida y luego voy a comenzar a ver en aspectos más específicos como el dinero el trabajo y también acuario en asuntos del corazón vamos a ver acuario que dicen las cartas para ti ok ok acuario aquí hay como a ver primero que nada las cartas te anuncian que vienen días o quizá algunas algunos días o esta semana que va a ser como muy intensa en lo laboral pero no intensa porque veo problemas para nada veo intensa porque pueden darse algunos cambios que impliquen cambios para ti especialmente para ti a última hora quizá te cambian en el último momento el horario te asignan nuevas responsabilidades incluso veo que para muchos de ustedes a lo mejor no ahorita pero más adelante se puede estar activando como un traslado o algo que tiene que ver con un trabajo en otro lugar de hecho quizá no te extrañes acuario si en los próximos días o quizá si ya lo tienes en mente salga como algo adicional para tener un dinerito extra yo veo que aquí esto implica bueno mucho esfuerzo sacrificio horas extras de trabajo quizá hasta tarde agendar cosas planificarte para que puedas sacar todo adelante y veo que vas a tener que poner mucho de tu parte fíjate aquí vas a sentir incluso que en ocasiones se trata de un peso que es difícil de llevar pero tú lo vas a poder llevar y no solamente eso veo que hay una recompensa al final de todo porque como te decía esto implica también un dinero extra o personas van a estar dándose cuenta que tú puedes realmente con esas nuevas responsabilidades que se te asignaron suponiendo que sea en el mismo lugar donde estás trabajando o en este otro sitio porque siento que vas a cumplir con expectativas como te dije también veo de hecho adicionalmente se puede dar lo del traslado hay como un cambio de lugar que más adelante esto se va a estar activando y yo veo que aquí es también como que mucho trabajo que viene para ti pero siempre acuerdo y veo que esto va a ser bueno positivo dentro de todo sobre todo en este momento que habrá mucho trabajo mucha dedicación pero ese trabajo va a ser bien recompensado al principio te digo que hay detalles que deben afinarse en cuanto a un proyecto si estás trabajando sobre todo por tu cuenta aquí hay algo que hay que revisar yo te invito a que lo hagas mira si tienes que tener una nueva reunión revisa muy bien por tu cuenta que la firma que los números estén bien porque creo que hay un detallito por allí que puede traer algún retraso así que evítalo lo puedes evitar si revisas muy bien alguna algo sobre todo con firmas con números un documento que tienes que entregar vamos a ver ahora acuario específicamente en el tema económico y laboral que tienen que decir las cartas y luego nos vamos a enfocar en la parte del amor ok ya están listas las cartas bueno mira aquí las cartas hablan aquí hay un ciclo que se cierra una persona que se va de tu lado ahí a lo mejor una etapa en la que hay como mucha turbulencia en la parte laboral hay como pero esto déjame decirte que esto no te va a tocar y en último caso que te llegase a tocar acuario mira lo que sale para ti en la carta de la estrella esta carta de la muerte me dice que pueden haber algunos despidos hay unos contratos que no se renuevan tendrás que despedir despedirte de algunas personas de algunas situaciones o un lugar pero veo que también llega una remuneración para ti recibes un dinero y esto puede ser como más de lo que imaginabas aquí hay alguien que te va a estar ayudando puede ser no dinero pueden ser bendiciones que vas a estar recibiendo próximamente pero déjame decirte que estás dejando atrás acuario una etapa y creo que esto estás en sintonía con con otros signos en los que también están atravesando por esta etapa de cambio sobre todo en la parte laboral y te digo especialmente para ti la carta de la estrella te dice que viene algo realmente grande y esto quizá tú ni siquiera te lo esperas acuario pensabas que a lo mejor se iba a dar se iba a dar más adelante pensabas que estabas allí como estancado y no ibas a poder evolucionar o pensabas que lo que tienes ahora es realmente bueno y no ibas a encontrar algo mejor esto es como los ex uno termina una relación y siempre 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 lo que consigues es mucho mejor así va a suceder contigo en cuanto a esta energía laboral que yo estoy viendo aquí o la económica si trabajas por tu cuenta sobre todo veo que se trata acuario en líneas generales de algo que tienes que soltar algo que se termina y esto no 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 te sientes a pensar pero que puede ser ser no 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 estás desde la angustia al contrario agradece cuando esto suceda porque eso es el indicador de que lo que viene para ti está más cerca de lo que te imaginas voy a ver ahora vamos a pasar acuario al tema del amor vamos a ver qué tienen que decir estas cartas para ti aprovecho para recordarte que sigue vigente el horóscopo especial del amor para el mes de julio si no lo has escuchado acá en la cajita de descripciones te voy a dejar el enlace para que vayas y tengas una idea mucho más certera de lo que terminará de traer para ti este mes en asuntos del corazón voy a comenzar con las personas que tienen pareja acuario y luego me voy a enfocar en los solteros vamos a ver qué dicen las cartas para las parejas de este signo del elemento aire mira aquí si veo el escenario bastante turbulento eso de que si estoy bien el dinero en el trabajo en el amor no tanto aquí para ti en esta ocasión por lo menos se aplica aquí veo muchas discusiones por mentiras que se descubren y te digo una cosa la carta de la sacerdotisa en este caso te dice hay dos mensajes para ti acuario dependiendo de que el lado de la historia este es tú primero si tú tienes algo por allí escondido tú debes de saber eso no lo sé yo eso alguien si lo alguien lo sabe lo sabes tú si tú tienes allí un guardado yo te digo cuidado pero extremo cuidado en los próximos días porque la carta de la sacerdotisa te dice que estás allí como guindando y la carta del 7 de espadas y el 5 de bastos me dice que aquí hay una olla que se puede estar destapando así que cuidado con el celular cuidado con un mensaje que se te va cuidado con una ex alguien por allí o un ex que empieza a mandar mensajes resentidos a tu pareja actual porque esta carta de la sacerdotisa dice que puede quebrarse algo importante en la relación aquí hay algo que puede estar saliendo a la luz y por otro lado yo te digo que si estás del otro lado de la historia entonces aquí es un momento para que bueno tengas que dialogar lo que tienes que dialogar con esta persona y tomes una decisión la carta de la sacerdotisa te dice que la decisión que vas a tomar tienes que tomarla pensando en ti en lo que te va a dar tranquilidad y realmente poner en la balanza que vale la pena si esto que tú vas a descubrir próximamente o lo que sale en la luz o esa discusión que ustedes van a tener realmente merece que ustedes terminen con la relación que haya realmente una fractura o sencillamente es algo que tienen que conversar pero si ustedes deciden continuar acuario la carta de la sacerdotisa te dice que manejes esta situación con sabiduría con serenidad que te sientes a conversar y que no hagas como que bueno que ahí te perdono y nada ha pasado no aquí ustedes saben que tienen que atacar este problema de la raíz si no quieren que vuelva a repetirse ok voy ahora con los solteros vamos a ver qué dicen las cartas para los solteros a ver acuario ok acuario veo que hay una situación mucha tristeza mucho dolor por el que estás atravesando o atravesaste hace poco la carta del sacerdote te dice que ahora hay una luz para ti al final del camino o no tanto al final del camino esa lucecita ya la comienzas a ver aquí hay una persona que te protege tienes como una figura masculina un padre un abuelo un tío no sé un hermano que a lo mejor no está ahorita contigo en este plano pero esa persona siempre está allí y te va a ayudar especialmente en este momento te va a ayudar a levantarte una crisis de salud que estabas viviendo o emocional y veo que tú vas a superar esto con tu esfuerzo con tu ayuda y sobre todo con el apoyo de esta persona que te comentaba el as de espadas me dice que aquí hay hay como una ayuda que vas a recibir no sé si terapia no sé si ese amor propio tuyo que comienzas tú mismo sin ayuda de nadie a levantarte a lo mejor la ayuda viene de tu interior pero veo que aquí tú te vas a levantar y te vas a levantar con mucha fuerza y ahora hay un aprendizaje que esa experiencia por la que tanto sufriste eso por lo que tanto lloraste no queda en vano veo que ahora esta carta del as de espadas me dice que ese error difícilmente lo vas a volver a cometer de ser tan confiado de dar todo a la primera de recibir menos de lo que mereces pero veo que ahora como que aprendes una lección y creo que de esto se trataba la vida te había puesto a lo mejor tú decías bueno pero que tantas pruebas para que aprendiera que pero veo que ahora muy difícil esta prueba se va a repetir para ti la carta del mago me dice que y la carta de la justicia que ahora bueno fíjate se hace justicia se hace justicia divina respecto a personas que te hicieron daño y no se trata para para alegrarte para reírte por lo que pueda sucederle sencillamente para que te des cuenta que todo lo que has dado va a ser retribuido y así como a esas personas les va a llegar su karma a ti te va a llegar bueno como una especie de dharma de vas a recibir en alguna medida o en algún aspecto de tu vida te decía por allá que viene un cambio maravilloso para ti bueno dios siempre a veces nos quita por un lugar pero por el otro lado nos recompensa veo que aquí tú te alejas de personas de situaciones muy dañinas o te alejas de una etapa de tu vida en la que sencillamente solamente había dolor veo que vas a estar muy quizá muchos de ustedes a lo mejor no todos van a estar más enfocados en relaciones sin al principio por lo menos no vincularse demasiado y van a estar pensando más con la razón que desde los desde los sentimientos porque sientes que desde los sentimientos si te muestras muy vulnerable nuevamente vas a sufrir y veo que bueno esto dentro de todo va a ser como una especie de coraza próximamente también esta carta del mago te dice que vas a poder solucionar algo vas a tener como una idea y muchos de ustedes van a tener como una nueva oportunidad para intentar algo algo que tú sientes que puede resultar en esta ocasión a lo mejor mostrarte más indiferente no lo sé pero veo que para no necesariamente esto va a dar resultado y decides cómo alejarte de una persona o de una situación definitivamente con mucho dolor con mucha tristeza pero te alejas y déjame decirte que por ahora yo siento que lo mejor que puedes hacer es escuchar ese corazón escuchar tu intuición si te está diciendo que le tienes que alejar acuario porque yo veo aquí un escenario en el que ya sufriste demasiado y no vale la pena que tú vuelvas a derramar una lágrima por esa situación o por esa persona vamos a sacar tres cartas más para ti mira fíjate aquí hay una persona que solamente te busca por interés interés sexual o interés monetario entonces aquí sencillamente sumado a lo que te venía diciendo no vale la pena siento que aquí hay una persona que no te merece hay una persona que de hecho puede estar buscándote pero solamente por interés veo mucha pasión mucha química mucho todo pero no hay una conexión emocional veo un interés y creo que tú eres suficientemente inteligente astuto astuta para darte cuenta que hay alguien que solamente te busca por dinero o por placer y la carta del 2 de espadas te dice cierra los ojos y busca dentro de ti la intuición te va a decir cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona o a lo mejor tú lo sabes pero necesitas que tu intuición de vez en cuando te lo recuerde o te lo confirme siento acuario que no es momento o se acabó en ese momento de lágrimas de derramar lágrimas por esa persona o esa situación y eso es algo que tú vas a sentir como te dije te alejas tú finalmente vas puede que algunos lo intenten nuevamente porque este pasado está por allí puede que ustedes intenten pero esto te vas a terminar dando cuenta de realmente las verdaderas intenciones de esa persona ok acuario ahora para cerrar tu lectura vamos a sacar una de estas cartas para ver el desenlace para ver una guía un consejo en torno a algo que pueda estar generando incertidumbre fíjate la carta del carro me dice que ahora tú tendrás el control sobre tu vida sobre tus emociones sobre por quién sí por quién no quién dejas entrar y a quién le dices adiós la carta del carro me dice que un éxito grande está por llegar para ti y te veo celebrando pero esto yo lo veo sobre todo creo que este es el momento de recoger frutos de recoger éxito en la parte económica y en la parte laboral eso te va a ayudar a fortalecer a fortalecerte como persona incluso tus sentimientos porque te vas a sentir como bueno te vas a sentir exitoso te vas a sentir capaz y a partir de allí es que las cosas en el amor podrían mejorar sobre todo para los solteros acuario espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones y si te gustó este vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado que tengas acuario una bonita semana